En la madrugada del último sábado, un incendio de regular intensidad se registró en el mercado Santa Rosa, en la provincia de Paita. Según las investigaciones preliminares, el sinistro se habría originado en uno de los puestos del interior del mercado. Al lugar se hicieron presentes los bomberos de la compañía número 31, quienes por la falta de agua tuvieron que ser apoyados con cisternas de la Municipalidad Provincial de Paita, la Marina de Guerra, así como brigadistas de la compañía 41 de bomberos de Suyana. Después de dos horas de denodados esfuerzos, los bomberos pudieron controlar el incendio que se propagó rápidamente por los puestos. ¿Cuántos aproximadamente? 25 comerciantes más o menos. ¿No se sabe todavía en qué tipo de circunstancias sucedió esto? No, todavía en materia de investigación. Fuentes policiales indican que la causa del incendio sería un cortocircuito en uno de los puestos.